Música Cuéntanos Iván, tu historia en Arrecife No, todo bien, todo firme Estos sábados, unos días muy bacanos Todas las expectativas Todo ha estado muy bien y creo que esta película va a ser todo un éxito En la premiera y en la muestra publicitaria Cuéntanos en la boca todo lo que nos cayeron en mi corazón Ya que Edgar y yo llevamos la producción hasta el fin Sabíamos que podíamos, íbamos a caer en la boca Todos sus idiotas, los viejos de nosotros Cuéntame Edgar, el viaje a Arrecife